La División de Delitos Sexuales de San Juan intenta determinar si la violación de una mujer ocurrida anoche en San Turce guarda algún tipo de relación con otras dos ocurridas cerca de la zona en las pasadas semanas. Efraín Arroyo con nueva información. En efecto, Ivonne Jorge, nosotros en estos momentos nos encontramos en el cuartel general de la policía. Aquí, dado el aumento en casos de violaciones en la isla, pues tenemos información que apunta a que en el día de ayer una violación con secuestro y también robo ocurrió y las autoridades policíacas están investigando. En estos momentos tenemos con nosotros a los encargados de esta investigación. Sabemos que tienen ya básicamente el perfil de quien podría ser la persona que ha cometido delitos como este las pasadas semanas. Hablanos un poco de cómo sucedieron los hechos. Sí, correcto. Tenemos en la investigación ahora mismo una dama de 36 años que fue víctima de secuestro y violación en el área de calle Loíza. Esta persona con un arma de fuego la secuestra, retira dinero de varios cajeros automáticos y al agrede sexualmente. Actualmente se encuentra bajo investigación en este caso. ¿Ustedes, de la investigación que hacen en cuanto a la agresión sexual, tienen alguna prueba como DNA que pueda implicar o resultar como alguna prueba para encauzar a alguna persona? Sí, correcto. Hay bastante evidencia recopilada hasta el momento. No vamos a entrar en detalle, pero está muy bien dirigida la investigación. ¿Entiende usted que estos casos, tal y como nosotros hemos corroborado, van en aumento y que necesitan un poco más de la prioridad de las autoridades policíacas en cuanto a investigación se refiere y prevención? Bueno, ya los jefes del área ya tomaron carta en el asunto. Ellos hicieron el protocolo a seguir y están poniendo más personas en esa área. Bueno, ya ustedes han escuchado la información. Hay un boceto de una de las personas que figura como posible sospechoso en cuanto a lo que tiene que ver con estas violaciones. Ha incrementado, volvemos y repetimos, los casos de violación en la isla, lo que es una cifra preocupante, tal y como lo ha dicho ya la Procuradora de las Mujeres y otras autoridades. Para Telenoticias, les informaron José Torres y Efraín Arroyo.